El IBEX cierra con subidas del 0,56% hasta los 8.840 puntos impulsado por Endesa y Meliá, dos de los valores que mayores alzas han tenido en el selectivo este jueves. La Eléctrica ha presentado su plan estratégico comprometiéndose a mantener una rentabilidad del dividendo en el 6,6% hasta 2024. Por otra parte, Meliá ha recibido el buen consejo de Jeffries con subidas. Al otro lado del selectivo han estado Celnex y Fluidra, que han sido los valores que más han caído. Todo ello en un día marcado de nuevo por el coronavirus, la recomendación de la EMA a vacunar a los niños y el Día de Acción de Gracias, que ha mantenido cerrada a la bolsa americana este jueves.